Amigos, acaba de salir el capítulo 68 de Skibit Toilek parte 1, así que bueno, vamos a reaccionar a él. Ok, ¿qué está pasando? ¿Qué es eso? Ah, es la parte donde nos quedamos. Ahí se cerró lo que es la puerta para la base de los Toilek. ¿Y aquí? Ok. El titán Tebeman nos está mostrando sus poderes, no puede ser. Oye, pero ¿cuántos clones del G Toilek hay? ¿Cuántos clones hay? ¿Vieron eso? Y es que el titán Tebeman está haciendo todo el trabajo, literalmente. Está matando a todos. Y los otros titanes no están haciendo nada, amigos. Pero vean nada más. Ese se ve fuerte, ¿eh? Ese sí se ve fuerte, debo admitir. A ver aquí. Ah, pero miren esas teles. ¿Cómo es que tienen tanto poder? No puede ser. A ver. Ese machete la verdad es que me impresiona bastante, ¿eh? ¿Y aquí qué es? Ah. Ah, lo quería. No puede ser. Querían meterle un parásito al titán Tebeman, pero no pudieron. Ah. Ese G Toilek sí parece el verdadero, ¿eh? Este sí parece el verdadero. Pero miren, está desquiciado. Pero miren, está desquiciado. Dios mío, yo creo que sí se va dando en fuerza con el titán Tebeman. Pero, ah. ¿Cómo es que puso su cuchillo teletransportándose de esa manera, si no está ni atrás? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre ahí, amigos? ¿Qué ocurre ahí, amigos? De verdad que esto sí se salió de control. Y vean, al final nos demostró su poder. Y vean, salió otra vez ese Tebeman. Ese ya tenía rato que no salía. Pero a ver, ¿qué nos va a mostrar? Me imagino que nos va a mostrar al humano. Pero bueno, a ver ahí. Y no, no nos mostró nada. Pero bueno, vamos a analizar el capítulo en cámara lenta como normalmente lo hacemos aquí. Y de verdad que este capítulo me tiene impresionado, amigos. Impresionado. Vamos a ver. Vamos a verlo. Bueno, creo que lo puse muy lento. No debí ponerlo tan lento. 0.75 lo ponemos. Y reaccionamos a esto. Ok. Pues aquí se me hace curioso cómo es que la puerta, literalmente de la base, se cierra de esta manera. Y vemos cómo es que muere ahí uno. Muere el bocina. Y aquí pues creo que no hay mucho que analizar. Simplemente, pues, es el poder. El poder de Tebeman. Titán. Vean esos rayos. Y es que quiero que vean ahí cómo es que literalmente ya puede, la cabeza puede sacarla, la televisión puede ir por los Toilets, por todos los Toilets. Y vean, me gusta el pecho del Tebeman Titán. Siento que es muy poderoso. Siento que puede, puede acabar con todos los Toilets de manera muy fácil. Y eso la verdad es que es muy impresionante. Y vean aquí, incluso cómo mata a este Toilet. También al otro. Y de esta manera es cómo se puede, puede derrotar a todos fácilmente. Pero pueden, vean aquí también. Vean aquí cómo destruyó todo. Vamos a atrasarlo de esta manera. Quiero que vean esta parte. Cómo es que también pudo derrotar a este Toilet fácilmente. Y aquí pues ya se está dando un festín, la verdad. Vean nada más. Aquí lo que se me hace curioso es que también quería, querían infectarlo con un parásito, pero no pudieron. Entonces ya quiere decir que los Titanes, bueno al menos el Tebeman Titán, se puede defender de eso. Ya no es tan fácil. Y vean aquí cómo es que este Toilet ya lo tenían acá. Pero se me hace impresionante cómo es que se defiende, eh. La verdad es que sí se veía muy poderoso ese Toilet. Bueno, está G-Boss. Que yo creo que es uno de los clones, no sé, el verdadero. Y sí se ve bastante poderoso, eh. La verdad sí se ve muy, pero muy poderoso. Y vean cómo es que literalmente le dan un machetazo en la cara y de esta manera lo derrotan. Sinceramente es que yo creo que ya no hay competencia para estos Titanes, la verdad. La verdad sí se ve bastante cool. Y vean, de esta manera es como vuelve a salir este cámara que es un poco más, digo este cámara, este Tebeman que es un poco más gigante. Y vean, yo creo que aquí ya se prepara. Obviamente para el siguiente capítulo que va a ser visto desde la tele de este Tebeman. Y así se termina el capítulo 68 parte 1 de Skibit Toilet. La verdad bastante bien, opiniones finales. Pues creo que el siguiente capítulo va a estar mejor. Aquí solamente vimos el poder del Tebeman, que ya normalmente pues lo habíamos visto, el Titan TV. Es muy fuerte. No creo que tengan ya como que competencia. Siento que los Toilet tienen que sacar un arma más fuerte para tratar de combatir a los Titanes. Que la verdad siento que no sé qué es lo que estén preparando en su base. Pero siento que va a ser algo grande. Puede ser que sean tres clones de Boss Toilet. Pero súper mejorados, siento yo. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente capítulo. Así que bueno amigos, voy a estar haciendo más videos en la semana sobre teorías y ese tipo de cosas. Así que nos vemos y aquí fue mi reacción. Y chao a todos chicos. Si te gustó suscríbete, dale like y comenta. Nos vemos en otro video. ¡Gracias!